hoy les voy a enseñar dos técnicas de costura me estoy refiriéndome de la costura francesa y costura inglesa costura francesa es ideal para telas delgadas como chifón encaje gaza igual manera este tipo de costura sirve para sustituir máquina remalladora o mejor dicho el sobre hilado dándole un acabado más fino a las prendas ahora te voy a enseñar dos técnicas por costura primero vamos a hacer costura francesa acá tengo mis materiales mayormente nosotros cuando cosemos o cerramos costado o manga las prendas ponemos derecho con derecho ahora vamos a hacer al revés de esta manera o sea que estoy poniendo revés contra revés entonces la cara de mi tela estaría quedando acá en exterior primero vamos a pasar una costura de medio centímetro de ancho ahora vamos a voltear vamos a voltear de esta manera acá vas a sacar bien esta costura si es posible pasas una planchita para que te quede bien derechito como hemos pasado medio centímetros de ancho de costura primer costura ahora segunda costura vamos a pasar ancho de un centímetro ya estamos por el revés de la tela si no calculas ancho de un centímetro puedes guiarte con este guiador a imantada de esta manera puedes poner así y te guías ahí vamos a coser toda la costura así hemos cosido ancho de un centímetro este es el por el revés entonces nuestra prenda por el lado derecho va a quedar de esta manera mira acá no se ve la costura que este es la cara de nuestra prenda y este es parte al revés de la tela igual manera no se ve esa horrible costura de remalle acá lo único que faltaría es planchar de esta manera ahí entonces así quedaría así queda la primera técnica ahora la segunda técnica vamos a hacer también costura francesa pero con asentamiento de costura para que no te quede así al aire estoy utilizando hilo de un color diferente que las telas para que pueda apreciarse mejor entonces acá igual vamos a hacer costura francesa con asentamiento el mismo proceso vamos a hacer enfrentando revés con revés en parte externa me está quedando cara de la tela acá voy a coser medio centímetro de ancho igual manera vamos a voltear por el lado revés de igual manera vamos a pasar una costura de un centímetro de ancho como dando bien esta costura ahora después de pasar esta costura vamos a hacer costura de asentamiento vamos a pasar una costura por este borde bueno amigo acá te muestro las dos costuras francesas uno con asentamiento y el otro sin asentamiento este sin asentamiento por parte el revés de la tela se parte interna te quedaría así por parte externa así se va a ver tu prenda acá ya no necesitas overlock así como al inicio te dije esta técnica te sirve para que trabajes con telas que deshilachan y esta es la segunda técnica también costura francesa esta es parte el revés de la tela queda así con costura con asentamiento y por el lado derecho se va a ver una costurita así ahí está una costurita se ve ahora ya lo sabes cómo hacer costura francesa de dos maneras diferentes con esta técnica puedes hacer cerrar costado y unir hombros igual manera se emplea o se utiliza en las mangas ahora te voy a enseñar costura inglesa este va a ser nuestro derecho de nuestra prenda igual manera este vamos a marcar porque esta tela por ambas lados es lo mismo entonces para reconocer acá estoy marcando este va a ser parte derecho de nuestra tela así vas a poner revés con revés para esta costura vamos a coser ancho de dos centímetros si es necesario márcalo ancho de dos centímetros si no lo calculas igual manera puedes utilizar tu guiadora ahí uno de estos telas un lado vas a cortar solamente dejando medio centímetro a partir de esta costura si todavía no calculas cortar así al ojo mejor lo mides acá voy a marcar a partir de esta costura medio centímetro ahora voy a cortar acá ya lo recorté dejando medio centímetro a partir de esta costura solamente un lado nada más acuérdense que este es lado derecho de nuestra prenda ahora vamos a girar de esta manera esta pestaña que hemos dejado medio centímetro vamos a cubrir con este pestaña grande así ahí ahí si es posible planchalo ahí o pon alfiler ahora ahí vamos a pasar una costura todo al borde nada más así queda por parte derecho de la tela por el revés quedaría de esta manera acá hay una sola costura este es el único que se ve por parte interna este es por lado derecho dos costuras así como está acá acá hay dos costuras ve y acá también hay dos costuras ahora te voy a enseñar para que hagas esta costura por parte interna que también lo hay por ejemplo este es el derecho de la tela mira acá no hay doble costura en esta costura la han aplicado esta técnica una sola costura mira acá hay una sola costura esta es unión de la costura como este por ejemplo ve pero este es por el lado derecho entonces ahora vamos a hacer esto porque acabamos de hacer esta costura acá si hay dos costuras mira uno dos pespuntes y este es dos pespuntes uno dos ahora vamos a hacer el de acá que no tiene dos pespuntes solamente una sola de antes lo pusimos así revés con revés ahora vamos a voltear ahora vamos a poner derecho con derecho igual manera vamos a coser ancho de dos centímetros igual manera vamos a cortar dejando medio centímetro de esta costura igual manera vamos a doblar cubriendo esta pestaña de medio centímetro cubres así y luego volteas dos veces así y ahí vamos a pasar costura por el bordecito nada más bueno amigos acá están los resultados este es el lado derecho de nuestra prenda que hicimos al iniciar costura inglesa ahí pueden apreciar con dos pespuntes con dos costuras por lado derecho y el lado revés quedaría así con una sola costura y este es diferente también costura inglesa por el lado revés con dos costuras y por el lado derecho con una sola costura puedes aplicar esta técnica o puedes aplicar esta técnica ese es al gusto de cada uno de ustedes derecho de mi tela con dos costuras y el revés de mi tela con dos costuras ahora ya lo sabes las dos técnicas costura inglesa costura francesa si no tienes overlock puedes aplicar estas técnicas eso es todo en este tutorial es todo en este tutorial